¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día explorando una historia que fue parte del mundo de Warcraft, antes de los sucesos de la bomba de Mana, bomba lanzada por la Horda y que desapareció por completo la ciudad de Theramore. Pero antes, cuando podíamos estar haciendo misiones aquí, era normal pasar un buen tiempo explorando la ciudad, conociendo a todos los personajes del lugar. Entre estos personajes había uno que era algo extraño, un personaje que solo estaba sentado al costado de una posada y que cuando le hablabas, este solo te repetía lo siguiente, te traerá hidromiel, te traerá cerveza, una sonrisa de oreja a oreja, nos ha servido de año en año, lo llamamos Jim Sonrisas. En efecto, este personaje, este humano, es llamado Jim Sonrisas. No sabemos nada sobre él, más que pareciera estar loco y repitiendo constantemente la frase que les acabo de decir. Cuando le preguntamos a los guardias que están cerca si saben algo sobre él, nos dicen que antes Jim no era así, que tenía una posada en la marisma, que era un lugar genial, pero que luego y ahí se detienen. No quieren hablar más del tema, nos dicen que si queremos seguir indagando en esto, deberíamos preguntarle directamente al Capitán Bimes, el encargado de la seguridad de Theramore. Cuando hablamos con este, nos cuenta cómo es que Jim Sonrisas era realmente James Hyal, un ciudadano que abrió una posada en el límite de los baldíos y que luego de circunstancias extrañas, su posada en la reposo sombrío, fue destrozado por un incendio. Este incendio se llevó todo lo que James amaba y con suerte, o tal vez para su mala suerte, sólo él pudo ser rescatado, aunque nunca volvió a ser el mismo. Esto nos lleva a investigar lo que queda de la antigua posada de James, dirigiéndonos al límite de los baldíos, sólo para chocarnos con esta tétrica imagen. En este lugar está el inspector Theram, quien está a cargo de las investigaciones. Ayudándolo encontramos varias pistas y restos de lo que fue una masacre, no sólo debido al incendio, sino que también pareciera que hubo un ataque deliberado. Encontramos un escudo colgado en la chimenea, que parece haber sido puesto en ese lugar. Encontramos pisadas grandes, que podrían provenir de algún centauro. Y por último encontramos una insignia, un distintivo de un soldado de Theramore con el nombre del teniente Pabal Reith. Con todas estas cosas volvemos a preguntarle al capitán Vimes, el cual manda casi de manera inmediata a un soldado a investigar las huellas que encontramos y a la dirección a la que se dirigen. Por otro lado, no sabe de dónde pudo haber salido este escudo, pero nos cuenta que tiene un herrero experto en el tema y que podría darnos alguna solución. Aquí hablamos con el gnomo Kass dos dientes. Este herrero nos dice que realmente es algo que escapa tal vez de sus manos, pero que por las proporciones del escudo y la cinta que se usa para sostenerlo, este podría pertenecerle a un tauren. No es mucha información, pero es algo a fin de cuentas. Y luego, hablando del distintivo, el capitán no recuerda tener un teniente con ese nombre, pero sabe que cada vez que aparece una de estas insignias, significa que un soldado murió, o que tal vez está perdido, o que quizás es algo mucho peor. Para saber quién fue este teniente, hablamos con el ayudante Tesoran, que rápidamente busca entre los registros de la ciudad y encuentra que fue un soldado que se unió a la guardia de Theramore junto a Jaina Valiente, pero que actualmente está como desaparecido. Cuando consultamos nuevamente con Vimes, este nos dice que Tesoran está siendo suave al respecto, ya que para él desaparecido se refiere a un traidor. Al parecer, hay un grupo de traidores de Theramore que aún creen en las palabras de Dailin Valiente, y nos dirigimos a ese lugar a investigar, a investigar sobre el paradero del teniente Pavel Reed, y tal vez a encontrar algunas pistas más que nos sirvan para revelar quién fue el que estuvo detrás de la quema de la posada de James. Aquí encontramos a muchos ex soldados de Theramore, y nos abrimos paso hasta llegar con su líder llamado como Valos Jaquen. Ante la posibilidad de ser eliminado, Valos acepta hablar con nosotros, y nos dice que sí de hecho conocía al teniente Pavel Reed, pero que éste fue expulsado de este grupo. Al parecer era alguien demasiado confiado, y quería realizar hazañas que no tenían sentido. Con esta información volvemos con el capitán Vimes, quien nos dice que se encargará de eliminar a todos estos traidores que aún siguen con vida, y de arrastrar también al traidor Pavel Reed. Pero aquí nos dice algo aparte, nos cuenta como todas las pruebas que habíamos encontrado en la posada quemada, apuntaban a que de hecho fue un ataque de los Taurens del clan Totem Siniestro. Él no tiene conocimiento para enfrentar este enemigo, pero hay un capitán llamado como Daryl, quien podría ayudarnos. Por esto mismo vamos a la Torre del Norte, hablamos directamente con este alto elfo, y éste nos cuenta que hay un campamento cerca de los Totem Siniestro. Nos dice que vayamos a confirmar nuestras sospechas, que recolectemos notas de información que se mandan los ancianos de este clan, y también que recolectemos las armas que usan, para así poder compararlas con las marcas de las armas encontradas en la posada. Al ir al campamento de estos Totem Siniestros eliminamos a muchos de ellos, es una masacre como ninguna, y logramos recolectar las notas, así como también todas las armas. Pero esta matanza al parecer fue en vano, ya que las notas probaron la inocencia al menos de estos Taurens, así como también las armas. Pero Daryl nos dice que hay otro asentamiento de otros Totem Siniestros. Estos están algo alejados del lugar, pero para averiguar más sobre esto nos manda a una granja en medio del bosque, una granja que le pertenece a la maga Tabeta. Al llegar a esta granja, Tabeta nos recibe como si nos hubiera estado esperando. Ella nos dice que hay de hecho unos Totem Siniestros cerca a este lugar, y también nos cuenta que están desquiciados, son quizás lo peor de lo peor de los Totem Siniestros, que de hecho si alguien quemó la posada de James, tuvieron que haber sido ellos. Para devolverles el favor, nos da una antorcha y nos dice que lo quememos todo, que quememos su campamento, así como también a sus pobladores. De esta manera, masacramos de nuevo otro campamento Tauren, solo que esta vez realmente vengando al sonriente Jim, dando un mensaje de hecho a todo aquel que quiera nuevamente atacar a los ciudadanos de Ceramor. Con estos actos y esta noticia, volvemos con el Capitán Vimes, el cual nos cuenta el motivo de la locura del sonriente Jim. Al parecer, James Hyal tenía una esposa y también un hijo. Ambos fueron brutalmente asesinados, quemados en el reposo umbrío, y luego de este acto maldito, la mente de James jamás fue la misma. Aun así, el Capitán quiere darle un descanso a las almas de la familia Hyal, y por esto mismo nos pide llevarles una corona de flores a sus tumbas. Cuando vamos al cementerio y colocamos estas flores, podemos ver momentáneamente las almas de Lynn y Jimmy Hyal. Aquí Lynn puede comunicarse con nosotros, nos da las gracias por encontrar a los responsables de sus muertes, y nos pide también que le digamos por favor a James que lo aman y lo extrañan mucho. El pequeño Jimmy inclusive pregunta ¿cuándo podrá volver a ver a su padre? Y la respuesta es que simplemente no lo sabe, pero que está segura que este los extraña mucho. Después de presenciar tal escena, le contamos todo lo sucedido al Capitán Bimes. El Capitán se encuentra algo contrariado, ya que se alegra por las almas de la familia Hyal, pero no puede evitar sentir lástima por James Hyal, ya que así le contemos todo lo que ha sucedido. Su mente ya no está aquí, está más allá de la cordura, estancado en los momentos finales de sus recuerdos. Cuando este aún era dueño de esta posada, cuando aún era padre y esposo, y cuando aún sonreía de oreja a oreja, sirviéndole cerveza e hidromiel a sus huéspedes. Actos y frases que siga repitiendo hoy en día, quizás como si se trataran de una plegaria, una plegaria para volver en el tiempo y revivir el momento en el que realmente fue feliz. Si les gustó el video mis bros, no se olviden de apoyarme dándole un me gusta al video, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones, que realmente hace una gran diferencia. Por ahora me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. ¡Chao! Ha 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 ¡Gracias!